Hay noticias contradictorias porque se habla sobre borradores de borradores. Esta es la única realidad. No existe ni siquiera un anteproyecto de ley. Lo que hay es un borrador, una idea, un documento no oficial que habla de una serie de modificaciones en el sector de la justicia. Hasta ahí estamos todos de acuerdo, hay que modificar la justicia en España. Tiene que ser más rápida, más ágil. Pero también le digo que la postura del Gobierno del Ayuntamiento de Cartagena es que los juzgados que están en Cartagena tienen que seguir estando en Cartagena. Que nadie tenga ninguna duda de que los primeros que vamos a defender, los intereses de que la justicia siga estando presente, al menos como hasta ahora en Cartagena, va a ser el Gobierno municipal.